Hola, soy Orymf y aquí estoy con ProCycleManager2024 en la previsión del Tour de Francia en la decimotava etapa entre GAP y Barcelonete. Etapa de media montaña con varios puertos, que bueno, me sorprende un poco porque en el tema favorito es poner... bueno, está Banair, pero está en ProCycleManager2024. Fuerte realmente, si no es de los top de montaña. Así que bueno, Pogasar Banair, RoCycleManager2024, VanGins, Everpool, Speed, GoodPersen, Pildo, Chikon y VanBuilder entre favoritos para esta etapa. Última etapa en la que no va a ser un poco de alta montaña y que bueno, puede ser una buena opción de escapada. Para luego ya a las tres o las etapas dos de alta montaña y la crono. Sprint intermedio después de varios puertos y en esa clasificación tan apretada que alguno podría todavía cambiar esa clasificación, que es muy posible que se mantenga como esta de cerradita. Y bueno, la general tras el desfallecimiento de Vingegaard en la anterior etapa queda ya reducido a Pogasar con Roglic, con un gran Simon Yates, y ahora no recuerdo quién es el otro, que está ahí en ese top. Bueno, no sé si será hoy más demo, también habrá mucha preguntaña. Bueno, no sé si será hoy más demo, también habrá mucha preguntaña. Ah, Richard Carpath, Richard Carpath, que está ahí también, a menos de dos minutos. Así que bueno, vamos a ver, no sé tomar la etapa. Tranquila. No, le da el ataque. Veo Jens, que salta. Ahí está Bargal, Morkov, Kunset, Grigori, Metzgit y Bernard. Esta vez Grupama no quiere que me pille. Es colocada esa escapada. A ver, se filtra Kellerman. Puede irse mucha gente aquí. Es un día de escapada, Lenny. ¿Por qué Wae Wae aguantó? Deja, deja hacer. Que ya pueden ser trece corredores. Y aquí, claro, porque no meten gente. Como Total Energies, porque toca trabajar. Y por supuesto Wae les va a dejar. Nada que objetar. Ahí va Jorgensen, Gasolini, Osato, Abransen, Bardet, Puygens, Bernard, Metzgit, Bargill, Morkov, Kulset, Menges, Gregory. Y vienen otros nueve. Se colan Belmen, Kelderman, Rex, Dureld, De Kler, Rousseau, Paul, Pablerini, Apio. Bueno, no sé si es algo muy repetido porque son 23 y llegan otros cuatro. Que son Lenny, Jensen, Verona y Harold Tejada. Se van a poner 27 hombres en fuga. Y esto es de escapada. Lo está intentando. Tiene por delante a Rousseau y Gregory. Después de que eran tapas anterior no filtran a nadie. Y se llevaron un buen Kalenton tirando. Me enganchan. 27 hombres en fuga. Lo que tiene esta etapa era de esperar. Está tirando totalmente. No ha metido a nadie. Y esto obviamente no gusta. El peor de los puertos de la jornada. Es también el más largo. Kuttefestre. Tenemos 14 kilómetros al 4,3. Con pendiente hasta el 9%. Bueno, bastante suave. Con algunas zonas duras. El grupo de escapados. Están ahí por detrás. Hay cinco Astanas. Cinco de equipo Astana. Ya están aquí. Tirando del Wraith. También hay bastantes de Jeico. Obviamente hay equipos con mucha representación. Pero no hay representación de Total Energies. que está tirando muy fuerte. 1 minuto 32. Pues no se va a permitir. No se va a permitir. Apenas 1 minuto 26. Estamos como ayer. Pasas factura. Y de qué manera. Esto es una auténtica etapa. Rompepiernas. Arriba abajo. Arriba abajo. Arriba abajo. 2.25. Ya por qué levantar pie. El grupo. Sí. Lo guardé. No. Si. Levantar pie. Es que no puede más. Y vuelve UAE. A comandar. Y estos van a dejar. Es ir. Y hacer. Hacer. Se puede ir a la distancia. En este puerto. Tranquilamente. Cinco minutos. Aquí no se tiene muy fuerte. Arriba. Son tirando. Pero bueno. Tirando. Es un decir. Vamos a darle vida a esto. Porque hay un palón tremendo. Si quiere poner un puntito. Y aprovechar para meter esas diferencias. Que luego les puedan servir. Si si. Es que atrás ha habido otra vez cambio de ritmo. Y atrás ha habido otro cambio de ritmo. Han recuperado fuerzas. Total energy. Y otra vez a tirar. Mientras que en la montaña. Vamos a poner un poquito aquí. Los puntos. Pensando. En otras cosas. A ver si vuelvan a funcionar. Los dos. Grandes grupos. Camino del siguiente puerto. Vuelve a aumentar la diferencia. Vuelva a desaparecer. Toda la energía. Vuelva a desaparecer. Toda la energía. Guay. 350. 437. 440. Se veía que esto podía pasar. Se fueron los 5 minutos. Camino del siguiente puerto. Cut the corpse. 2,4 kilómetros. La tachura de tercera. Los 5 kilómetros al 6 por ciento. Con rampas hasta el 8. Cabeza red. 5. 58. Se va a ir en los 6 minutos. Ahí están los 6 de ventaja. Grupo. Comandado por Osuae. Pero. Con poquitas ganas. De gastar. Ahí va Gregory. Comparcal. Y Cocar. Y Cocar. Grupo. Tranquilos. Paralelo. Así que le damos un poquito de vida. Que aquí no hay. Muchas ganas. Hoy es día de descanso. Vamos a decirlo así. De que en las últimas etapas. No hubo un total de energía. Pero. 8 a 14 ya. Es mucha distancia. Aunque si parece que tiene. Indicaciones. De intentar. Reducir esa diferencia. Que baja ya de los 8 minutos. A los 7 minutos y medio. Aquí van ya. Teniendo todo en cuenta eso. Y que ya vamos. Total. El Indies. No puede. En solitario. Bajar. Esa distancia. No opta. Dote. Descostes. 2.9 al 5.8. Son rampas del 9. Madureza al principio. Se lo toman con calma. Están en 6.40. De ventaja. Y va bajando. Por el entusiasmo. Está poniendo total energies. Espero que ya digo que van a terminar desfalleciendo. Bueno. Gregori. Combo regal. Para rascar. Pero bueno. Pocos puntos. en juego. Estirando está bajando hasta los cinco minutos la diferencia. Ha conseguido bajar bastante, no sé si es capaz de seguir, pero están en bloque. Se lanzan a por los fugados. El grupo de 27 corredores. Mucha gracia, pierna. Ha quedado rezagado. No es que se esté yendo muy rápido. Pero bueno, son tres minutos prácticamente de desventaja. Tiene que cerrar. Se vuelve a hacer antes del siguiente puerto. Voy a haber despegado. Cliente. Ascensión. La verdad que se está trabajando bastante. Tiene a Gelderman. Haciendo buen trabajo. Cuatro minutos y veinte. Coteman se. Cuatro con siete. El cuatro con cuatro con rampas del diez. Y al final es eso. Cuatro minutos. La verdad es que está bajando bastante más de lo que yo no había esperado. El final es muy llano. Con medio del grupo tener las fuerzas. Voy a comer. Bargel poniendo ritmo. Bargel poniendo ritmo. Y de Gregorio. Jorgensen. Bernard. Kilderman. Rousseau. A buscar a Gregorio más puntitos. Que le están sirviendo. Que no tiene ninguno antes de la tapa de hoy. Bargel. Que parece que voy a contraatacar. Pero no. Se mantiene en el grupo. Y un pelotón. Que vuelve a levantar el pie. Si se cae a los cinco o seis. Ahora no se ve. Ya está. Ahora sí. Ya se puede decir claramente. Que la victoria. Está en la escapada. No. Aquí ya está cayendo. Luego un dos. Le viene a siete. Y nadie quiere saber nada. Total. Le levanta el pie. Los fugados se van a jugar. La etapa. Distancias enormes. Ahora mismo. Tengo nueve minutos. Trenar todos los grupos. Camino del sprint. No va a quedar puntitos para el grupo. Lógicamente. El próximo puerto. Pien. El último de la jornada. Vuelve, vuelve totales, bueno tenemos el Cote de San Apoliner, Apolinaire, 7,7 al 5,3 al 9,7 al Duneza al principio. Esta parte ya suaviza. La Pargel tiene a Bardet, pero Gregory busca más puntos. Prácticamente ha sumado 2, 4, 6, 8. Voy a ponerse con 13 puntos. Quedan 3 con 2, Jorgens van a atirar con Kellerman, intentando seleccionar un poquito la fuga. Vuelta en CD. Muy plano al final. A Gregory. Vuelve a sacar 2 puntos. Que ni aparece, lógicamente. Delante. Pero hombre, que se queda a Vuelten, hago por lo suyo. Una vez con los totales. Tremendo. Es que ¿a dónde van ya? 58 por la meta. Con más de 8 minutos de desventaja. Bueno. Una vez no se ve. Es un poco de película esto. Esto nadie se filtraría en ese top 10. Vamos a sacar bastante ventaja. Para la cloridad por equipos poder o un vuelco con Astana, por ejemplo. Robertson está a 15 minutos. Robertson sí se podría meter en top 10. Torce también está a Bardet. Pensó en Bardet, Menyes... Se pueden meter ahí... Solene. Podría también subir bastantes puestos. Última extensión. Cópte de Moisés Coifes. 3,9 al 5, con 4 con rampas hasta el 7. Podría poner a Gregory con 20 puntos. En la montaña mejor. La lucha, de verdad. Fuerza caída con Pulse, Benoth, Pedersen, Gadu... ¡Ojo! Un susto a Pedersen. Parecía que podía tener problemas. Pero normalmente se ha levantado. Y lo que no he visto... Pierna yo creo que va por detrás. No. Pedersen... Pierna... Terminaría entrando. Vamos a la cabeza. Como no... Gregory que hace pleno... De puntos en esta etapa. Bueno, ya no hay más puertos. Luego esto se va a decidir... De esos escapados. Y un pelotón que ha dejado... Y solo... Total Energy. Es que... No colgo gente en la escapada. Pues lo aumentó. Bueno... Creo que se producirán ataques... Voy a la zona final... Picando hacia arriba. Tenemos los equipos que tienen varios... Es un tipo de estrategia... Que ha subido mucho... Hasta... Que ha guardado fuerzas. No hay más... O sea... El temática sigue por ahí... Está fracturando un poquito el grupo... no sé se han quedado lugar de ni cantidad bastante se ha quedado pero a mucha gente el castigo en haber metido gente en la escapada 26 para meta no baja bastante la diferencia más o menos de todas son siete minutos de vuelta en el puente vamos a ver si alguien se mueve en la provisional nadie entra en el top a pesar de todo están ahí yo creo que eso se podría muy cerquita del blanco no es extraño tres semanas en la lucha aquí sí porque si se está tirando es porque hay al pez y pero si se está tirando fuerte reduciendo diferencias pedir que eso se filtra en el top ten o mejor en bastante clasificación 20 para meta pueden empezar los ataques kelderman está trabajando mucho jorgenson y que el de no intenta entonces nadie cede bueno ya está por aquí ayuso cazado a vueltén factura grupo eh esto que aquí puede haber sustos que los ataques a la bardet contraatacando se va a capiut con el ojo que han abierto hueco pero siempre va a la gente ojo que hay gente que ya no quiere saber nada abran se le intenta enganchar y lo hace lenny ahora echando mucho los puntos de montaña difícil ahora todo esto capiót mezcla abran se lenny martínez russo bardet valerín y mozato ex coca beoyens que orden suele levantar pie con duvray pargel estos que ya quedan descartados 4 astanas no los he visto muy activos acá van del pool esto que es van del pool el solo tras abran se empolgante no tiene mucho sentido estaba seleccionando abran se vale línea ruso el que sí capió el grupo con bardet muy cerquita la ven lenny está interesante intentando llegar gente 5 para meta distancias mínimas acabar que él no sé el grupo quebrancen desde lejos a 3 kilómetros no no eso impide que lleguen por detrás bardet dándolo todo vamos a saltar el último kilómetro desde lejos capió parece que aguanta viene a valerini y valerini le va a levantar la etapa no capió valerini ruso es que sabrán ser mozato coca rex teni martínez venus bardet jordg inson jordginson vale con margel tiene que estar estirando fuerte Tres en la clasificación por aquí, supongo, esta por azar, a veces se ha roto esto, porque puede haber cortes, carapaz, wronglet, sí, 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 puede haber aquí cortes, ha sido buenísimo, otra vez la etapa, y si hay monchita cedido, ahí llega Bauchlien también que cede, bueno, bueno, una etapa que parecía que tal, que queda en la lucha con la escapada, al final se ha tirado tan fuerte, se ha reducido tanto la diferencia, que ha sido muy muy dura, el arranque con las escapadas, victoria, vamos a ver este mayo, de Amaurica Piot, de Valerín Eruzo, Metcretabran, Semoza, Tococard, Rex, Deni Martínez y Vivianz, vamos a salir de Roblez, vamos a 42, vamos a 2,21, carapaz, vingar a 3,43, Peugeot ir a 3,55, salimos ya de a 4, 0,4, Tomás a 5,28, Roblez a 6,21, arriba, vamos a 6,44, un Pau, click, callad, 8, 6, Pau, asas, mira, de la montaña, 66 puntos, 60, Neyland, se va a aparecer, Ori, Gregoire, que vamos, que ha estado sacando muchos puntos, Matt Pedersen, mantiene el verde, 238, 238, 232, no están luchando, ya hay mucho que hacer, Carlos Rodríguez con el blanco, que aumenta a 1,45, la distancia sobre Gaukelen, 3,10, voy trago Jorgensen a 3,50, se mete ahí, vamos, se pone el líder por equipo, Red Bull, a 4,54, Bisma, 5,20, Neos, 5,32, Bahrein, a 6,04, Bueno, etapa loquísima, y bueno, vamos a ver aquí un poco, esto es escapada, el grupo, bueno, van a ver, no es escapada, y ha llegado adelante, es que yo creo que aquí ha saltado gente, hay Vanderpool, por ejemplo, pero el grupo Peyo, Pizco, Almeida, Benepul, Pau, Asar, Mojory, Plaza, y han metido 25 segundos, a Rechar, Cadapaz, y Betiol, 11 segundos después, en Ripa, Rogi, Vingega, aquí hay un grupo más grande ya, pero sí, sí, he visto ahí sorprendido, Simon Jett, que ha llegado a 7,27, es que ha cedido muchísimo, el que Paukelen, ha llegado a 8,10, vaya etapa de locura, tiene trascendencias en la general, con la caída de Simon Jett, que al sexto puesto, a 4,04, y estaba ahí, entre trío, ¿no?, que estaba cerquita, y Rechar también ha cedido, estaba a menos de dos minutos, y es muy sorprendente todo, la caída de Baukeling, se mantiene en el top ten, pero ha caído bastante, bueno, ha caído un puesto realmente, y algunas caídas también, la subida de Jorgensen, son, bueno, pues bastante sorprendente, este cambio, la montaña con pocos cambios, la aparición de, Ricoire, pero que lo ponen como que se queda, no entiendo esto muy bien, 15 puntos, yo creo que había sumado más, no se va a ver, si no, son 15 los puntos, 2, 4, 6, 8, si, 13, 15, si, en pleno, claro, es que, ni haciendo eso, ni llegada delante, y en joven es la caída, o la subida mejor, ya digo, no se ha un poco, no ha sido tiempo, pero vamos a tener el segundo puesto, bueno, interesante, y nos queda, la traca final, será, las últimas etapas, arrancando con, Embrun, y Sola 2000, con, el Cime de Labonet, etapa, durísima, muy cortita, que puede ser muy loca, así que, veremos que pasa, de pronto nada más, despido, hasta luego.